Escuchemos, don David. ¡Aváncenle, por favor! ¡No se piden las palinas, por favor! ¡Debemos de llevar un orden! ¡Aváncenle, por favor! ¡No se puede estar metiendo! Ahí esté. Jefe, jefe. ¡Depemos de llevar un orden, por favor! ¡No, hay intereses de dar bíos! ¡Hay dos pilas! ¡No, allá están atillas las pilas! ¡Sí! ¡No, ahí está mis pilas! ¡Las alcalde! ¡Mirá está avanzando bien rápido! ¡¡Bágrate, por favor! ¡Por los que se están dando, vayan saliendo! ¡Pero d knows, no se quiere la salida! ¡Vamos! No se les está negando el agua, pero deben de avanzar, deben de formarse, por favor. No se les está negando el agua, deben de formarse, por favor. Que la reconstrucción de Acapulco no será ni fácil ni rápida. Desde aquí te lo digo. No te escucho, Toño. Definitivamente va a ser muy, muy difícil, Vicenzo, qué pasó con el audio ahí, levantar a Acapulco. Pero así lo ha planteado desde ya. El presidente López Obrador se ha comprometido a que van a levantar a Acapulco y a Guerrero ante este tipo de circunstancias. Fíjate que hace rato comentabas que evidentemente hay muchos miembros de la iniciativa privada que están apoyando como Bachoco, como Sucarni, etc. Yo quiero decir que así tiene que ser y así siempre ha sido. El empresariado siempre es propositivo en su mayoría. Son solamente algunos de los, pues vamos, personajes que están desafortunadamente en el poder y que se han visto afectados por el cese de sus privilegios los que quieren aprovecharse de este tipo de circunstancias. La verdad es que con estas imágenes que tú nos muestras, a pesar de que hay un caos absoluto, a pesar de que podría, si así, si así decirse, algún tipo de anarquía debido a pues como están las cosas. Sí podemos ver que las Fuerzas Armadas están intentando establecer algún tipo de control, algún tipo de orden en todo lo que ocurre ahí en Acapulco, en sus alrededores. Entonces lo decía esta persona, todo el mundo se le va a dar agua, pueden llegar ahí para pasar por su agua. Es una fila larguísima, pero bueno, aseguran que todos tendrán el agua y bueno, esto es cuestión de paciencia. Como bien mencionas tú, Vicente, va a tomar no dos, tres días, como tal vez esperan en los medios de comunicación corporativos, sino tal vez meses poder levantar al gran puerto de Acapulco, Vicente. Así es, porque Acapulco es más que la zona hotelera, lo digo con mucho cariño, es la gente, la gente de los barrios, la gente que trabaja muchas veces en esa zona hotelera.